bueno pues ya se está despidiendo doñadores porque creo que se va cierto ya ya se está bien va pues que le vaya bien todavía no todavía tengo que comer todavía hasta el jayden va pues ya se fueron ya ya todos se fueron ya solo voy a entregarlos bueno ese es el pedido que limpieza general aquí se paga todos los tacos se ha compuesto baja tu mancha en paz ¿la vas a usar? tienen que dejar aseados se paga el río se paga el río se paga el río se paga la gomita y el morgue al cerebro eso ya son pedidos no? ya es lo último de los pedidos lo que todavía están haciendo ahí antes de irnos va hay que dejar limpio todo ahí está obsesionada la divisa es que todo se toca ahí está la chef profesional ah y esos no son caqueras caqueras si hombre ya en el taco ya en el taco de verdad han puesto así anda su carretilla ahí es que el cruce ahí por las 6 igual se pone calidad vaya que te duele ¿cuánto es esto? no sé son 50 por por todo se te va a regar ahí porque no digo pues si no si no si bautista con o no para alfa casi no comieron tanto más pero igual vinieron a comer a probar los tacos de birria ya sólo ellos dos quedaron ya de último mi hamaca y aquí aunque se recuestan no porque todos van a reemplazar así todo pues sí cualquier cosa que se hacía lo que pasa es que miren porque cuando a veces yo me tengo que estar activo todo el día es que el banco sólo para reposar sólo para sentarse ya que esté animado con las patas para arriba en el palo y sentado de que no lo que pasa es que hace hace un tiempo hace un tiempo ya sí escúchame quiero que te he quitado el palo hace tiempo cuando el pubo recientemente entró me estaba pidiendo que hiciera los palos con la yasi yo te lo comento verdad no sé si todavía el pubo está interesado no sé que lo mismo mismo se me los paro mejor nada porque tiene novio ay dios el novio me hace los mandados dijo así lo poco nadie está si pudo ya sea nuevo ya ya o sea que no hace los mandados lo que el que va a ser los mandados no paja no dijo nada pupo yo chingando estoy llegó este pubo no será si hasta de aquí salió huyendo ya presentía que le iban a jalar ya se juega la chingada nada son bromas no dijo nada pupo yo chingando estoy para ver como reaccionaba pupo ven aquí a que le iban a jalar ya está ahí no es pleitista no porque mira pues aparte de que los de verdad fueran no aunque fuera de verdad yo siento que uno tiene derecho a pelear por ejemplo si algún muchacho por allá está interesado yo no puedo pelear porque no se puede es igual cuando le sirvan a digamos pero cuando ya te faltan el respeto a vos directamente ahí se a los cuadros cambia la cosa por ejemplo imagina que imagina que ella fuera tu novia va ajá y yo vengo y le hago así ah que rico están ahí a novia ahí si a no cuadro porque obviamente invadiendo el espacio de otro ajá del novio macho y ya va a cambiar la cosa pero yo digo que digamos que si yo soy soltero a mi me gusta la muchacha que tiene novio siento yo que el novio pues no tiene derecho a pelear a menos de que yo venga y le falte el respeto a ellos si porque la que tiene que dar su lugar es la novia yo le puedo decir a las muchachas que ustedes me gustan pero yo te quedo aquí ajá ahí está tengo novio y listo ahí terminó todo es cierto entonces no pasa nada digo yo a la hora de que no pero es una falta de respeto de que? de eso fue decírselo si uno lo siente bien pero por que decirle a la otra persona mmmm por eso sí por eso sí por que obviamente así como en un video ahorita en tu también no es que le voy a dar todo déle que dicen que por que dice que tu dijiste que que si yo si no tuviera mujer que ahí si quisiera la maría mmmm entonces o sea si yo dijera ah estoy ahorita con minor entonces yo digo ah si yo no estuviera con minor si quisiera andar con el huicho entonces ahí ya cambia la cosa ya cambia la cosa o sea que si no porque tu lo estas diciendo mal no 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 porque así lo dijiste tu explico explico y pueden realizar el video y pueden escuchar lo que yo dije dije si yo estuviera soltero maría esta soltera yo la conozco si es una persona con la que se puede hablar y poder formar una relación a lo que me refiero yo que no es sobada pueden entender pero bien lo es por ejemplo por ejemplo mira pues por ejemplo una relación seria se puede agarrar con una persona que sea seria si formal pues ajá formal yo podría decir que si yo podría tomar una relación con Jessica digamos que yo no tengo nada con Jessica eso no significa que me gusta simplemente digo que la coincide una persona con la que se puede hablar y lograr y formalizar algo ajá eso es lo que yo diría exactamente yo le dije no si estuviera soltero y yo si me la de yo no dije así yo dije no pues obviamente no lo dijiste así pero lo dijiste en un momento lo dije con estas palabras lo dije con estas palabras y va entonces entonces ahí si ya cambia la cosa y va a entender otras cosas porque porque si la Fabi dijera osea sabiendo que yo obviamente yo voy a ver los videos va y mala onda que viene no si yo no estuviera con la Fabi osea 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 que hay algo ahí yo lo dije con las palabras que lo estoy repitiendo ahora y yo no veo nada más es como si la Fabi dijera digamos de huicho, de pupo, de quien sea no el muchacho se ve que es serio no anda ni hueviando ni nada si uno no tuviera los dos si es un muchacho que se porta bien humilde respetuoso realmente no estoy hablando mal de mi actual pareja solo digo que si es una persona de respetar pues es un decir pues pero no, osea yo también no es que le guste pero yo lo dije con estas palabras no, no lo dijiste así bien lo dijo diferente no, es que sabes que huicho me dijo la comida no está bonita me dijo así ah, ah si está bonita le dijeron no, no, pero para usted osea, te gusta me dijo así, algo así me hizo varias preguntas y yo le respondí después me dijo ah vos decís que si yo la quiero para llevármela para la casa y dijo que si no tuviera mujer no le dijeron yo tengo ahorita yo tengo mujer pero digamos en este caso si yo coincido a María que es una persona eh, con la que se puede hablar pero ese es un comentario que ya estaba de más osea porque huicho me estaba preguntando pero usted dijo que si no tuviera mujer no entonces eso ya es un comentario y además pero si no tuviera mujer algo así me preguntó ah mira pues le dijeron la María yo no coincido que es una persona así así porque no iba a decir mira pues porque tampoco yo también quiero decir eso no iba a decir si es para nada osea no iba a decir es que tampoco va a decir eso va, va, espera, espera porque obviamente no espera, espera, espera dime una cosa que debería responder yo que no me gusta o algo no, 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 no no, si te gusta la María ah no porque, porque no no es mi tipo para mí no se me hace atractivo ya osea que si alguien a mí me dice ah este, te gusta la pongámosle pues si el huicho si tú le preguntas el huicho te gusta la Fabi y el huicho dice no yo no me voy a sentir mal osea como por qué me voy a sentir mal si si me lo dijera a la Fabi no me parece el retiro yo ya como que ya pegaba ajá pero en este caso osea no, si alguien dice ah no me gusta el fan pero yo no dije que me gustaba pues no pero en otras palabras pues dice no, no, no la cuestión aquí es decir no no es mi tipo no me gusta y ya es que yo no dije que me gustara el huicho no preguntó si me gustaba pero si esta bonita o no jajaja mire esta bien a la voltea a ver me preguntó una cosa esta bonita la amarilla me dijo en principio ajá ah si le dije yo porque no iba si esta fea o no iba si yo pues si no le gusta pues si ay no le voy a sentir fea yo hace que se lo dijera si no me gusta dejamos esa pregunta ahí después el huicho me preguntó pero le gusta mejor él le dijo no le dijo si osea si esta bonita le dijo pero no le en ese caso no 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 me dijo que si osea que si te la diras como mujer si miras que es alguien asi ah en ese caso le dije yo y le empece yo a responder la maria se ve que es una persona seria le digo yo como se ve es trabajadora le dije yo la verdad que si se ve una persona con la que se puede este llegar a platicar y a conversar en algo le dije yo nunca dije no la maria si me gusta tampoco dije que no me gusta simplemente no eso si es cierto no lo dijo este yo di a entender sabes que di a entender yo yo tampoco estoy diciendo que Maynor dijo a la maria me gusta yo no estoy diciendo que por eso bien yo solo dije que maria era una buena persona en pocas palabras y creo que cualquiera estaria tranquilo pues con una buena persona asi como Fabio para mi osea yo la considero bien es una buena persona tambien si pero por el momento yo no estoy engasado ni de de nadie mas de nadie osea que son celos nooo yo no porque ay si que yo mmm asi empieza va pues no peleen allá me va a llegar en la casa nooo ahí anda que sale ahi me avisa si no no son celos osea es que yo lo digo son celos no son celos son celos no son celos son celos no son celos no porque si no entonces le hubiera dicho a Maynor desde que el vio mira porque estas diciendo eso de la maria no lo digo ajajaja no te lo dije no te lo dije ven come de mano es mentiroso no lo dijo en un video pero si no pues te digo yo fue un comentario que quizá tal vez que ya estan peleando y tambien pero en resumen yo lo queria entender si pero en resumen es que es una persona seria no ya no es mi tipo porque si a mi me preguntan ah no no me gusta y yo no considero que la otra persona se vaya a sentir mal porque no es alguien que este interesado no hombre es que mira pues es que tu si si te puso buena la cosa muchachos es que yo no dije yo nunca dije que la maria sea mi tipo piensas yo yo dije solo un decir es que mira pues es que mira pues esto no va a decir no no captan pues si no es nuestro viejo vamos a seguir peleando no